OUHAHAHA... Como yo yo veo la figura... ¿Seríais bombas? Bebé... ¡Ah! ¡Sus pinches misiles! Sus pinches misiles raros Que pedo con tus pinches robotsitos mierda Mierda 3 diferentes Ya lo voy a matar! No, me falta encima de vida ¿Qué te vio? ¿Chinga ahí ese güey? Sacad a ese capullo centinela del edificio antes de que se actualice. Pero tened cuidado. Es absurdo luchar cuerpo a cuerpo contra un tanque letal andante. ¿Y si usáis el sistema de fumigación? Ok, hay que fumigarlo otra vez. ¿Qué pasa si me la voy a aventar? No, no, no. Nivel que tiene. Aguanten, aguanten, aguanten. Bala perturbadora. Parte del daño de fusil es el corto. ¡Ay, guay, esperen si no! ¡Si me están haciendo mierda! Igual les vale mierda. ¿Las van a ponerse así? ¿Qué debe haber? ¡A huevo! ¡Es la hora de la araña! ¡Ahí está la pinche araña! ¡Me está disparando! ¿Aún no es a patear hijo de lader? ¡Déjame! ¡Ahí está! ¡No me voy a romper mi madre, güey! ¡Miren! ¡Ay, no me disparo porque soy invisibilible! ¿Ya? Puede ser un salto de mierda. ¡No me patear hijo de ladera! ¡Jajajajajajajajajaja! Pinchela! ¡Gajajajajajaja! ¡Paraños! 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 Fumigadores activados, fuera Oh, fuera Descargas de firmware completadas Esta araña tiene colmillos nuevos Genial, ahora haz algo violento con ellos O te enviaré a las fauces abiertas de Vizzex Bomba rima con Zambomba Bomba rima con Zambomba Mera, meraes araña Modo sigilo Pinches lásers, que pedo No espero ponerse asi No se porque no se me pega en la pan Hay mas problem No se me levanta No se me levanta Muchas minas seguro Ay, ahora hay que ir para Yama A ver, hijos de la verdad que me pones Pégale Ok, vamos a darle con el gas Pinche, es que estés locos, güey Ese miedo me está disparando Espérate, Jeff, espérate No, 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 no Puta madre, hay un control de atrás No soy el robot, sino una araña Es inútil atacar, hay que destruir esos escudos Activar el sistema de fumigación ¿Qué? ¿Demasiado muerto para luchar? Cállate, perca Uy, huevo, por ese otro, güey Lo que sí me gusta es la música Ay, la joder, me parezca Eh, ya te vi, güey, me quieres pegar Es más moral Si me hago a la izquierda me dispara la araña Si me hago a la derecha me dispara el otro cabrón Es que no me escucháis El sistema de fumigación, imbéciles ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Dije, daño, me estoy disparando! Baja bien rápido Y está atrás de mi, güey YOLOOOOO A huevos Lo hubiera hecho primero, eh Estaba de tener que ir por el loco muy indéxil ¡Facita sea! Este asunto del gas empieza a repetirse con demasiada frecuencia Oye, me pegó un poco encima de los dos ¿Pero si os peor a qué es? ¡Noooo! Bien, Jeff, es tu última oportunidad O los matas o te matan O te mato yo Probablemente te mate Pero no olvides matarlos primero ¡Su madre, güey! Este jefe está bien loco, güey ¡Ah, su mierda! ¿Por qué? ¡Arallitos formad! ¡Torreza! ¡A la mierda! ¡No voy a sobrevivir a esto! ¡Prense, prensa! ¡Nice! No seas mamón Ya me había hecho invisible Creo que era... Creo que es normal que te mueras aquí Está muy cabrón Vamos a ver entonces lo haciendo Entrenamiento de agilidad Aumenta la velocidad de movimiento Balas perturbadas Parte del daño del fusil de asalto Penetra en los tipos de enemigos Penetración de escuro Yo digo que movimiento Porque ya ven ahorita No podía ni salir Esa música así me agrada ¡Araña y araña ya os tienen! ¡A por ellos, prole! ¿Qué es lo que voy a dar con todo? ¿Ahora? ¡Arañitas formad! ¡Oh, sí! ¡Es la hora de la araña! ¡Con todo, güey! No va a estar ni miedo de mi vida Pero bueno Tengo un cabrón A la izquierda Me va a estar espantando ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí lo voy a matar! ¡Ana panga, por puta! ¡A ver si aprendes, novato! ¡Ahhh! ¡Qué mierda! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Ahí está de pendejadas! No, si ya corre más rápido, wey. No sé si es mal, wey. No, olvídense. No corre más rápido. Agarre esas mierdas de velocidad por eso corres. ¡Qué mierda! Está bien OP este pedo, wey. Ya tardamos un chingo y es nada más el... ¿Qué es el uno, wey? Por escuro, por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos, que chica! ¡Lo estás deseando! Ya los hago mierda bien rápido. Pero de cerca no les hago daño por ninguna parte. Esa pinta no la pondería de mierda. ¡Ah, aprense, wey! Son un chingo. Esa es trampa. Me dieron con este... Con franco tirador, ¿verdad? ¿Qué es lo que? ¡Blanco caído! ¡Ah, yo tengo un... wey, aquí a la... ¡Más, yo tengo un... wey! Me chocas de sprinting, tal. Me chocas de chotas, oye, nada. ¡Blanco! ¡Tiño, yo tengo que dar un... wey! ¡Planco caído! ¡¡Tiño, yo tengo que dar un... wey! Ah, ya entendí Esos cristales también aquí Son los generadores que hacen Que todo esté congelado Ok No nos falta nadie Tengo chingas de puntitos, pero son Son huellas que están congeladas Entonces Al destruir esas madres Los va sacando más pendejos Ah, trampillas Tienen que llevar a algún lugar Hay que abrirlas Y si desactiváis esas unidades de refrigeración Ay, no mames No mames Que güey está más fácil que nadie Ay, güey Estoy sin su torreta mamadora Chao, me piro Lo está matando el napal No mames Adiós Aquí se había descongelado un culero No, no se descongela Hay cosas ocultas Está chido el juego Está muy bueno Pero Tenemos un pequeño problema No se descongelado un culero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.